Este fin de semana con mayor intensidad porque diversos locatarios han mostrado su molestia por el corte de agua que está programada desde mañana en seis comunas de la región metropolitana. La suspensión del suministro se va a extender hasta el domingo por los trabajos de la línea 7 del metro. Y vamos a conversar sobre este tema con Fernando Borques, presidente de la Asociación de Empresarios Nocturnos y Turismos a esta hora. Gracias, Fernando, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, ¿cómo están? Bien, interesados en saber, Fernando, cómo se preparan para este fin de semana. Ha habido una molestia que se hizo sentir desde el inicio. Aún así, la decisión está tomada. ¿Cómo enfrentan ustedes este corte extenso aquí en la región metropolitana el fin de semana que se viene? A ver, nosotros hemos buscado soluciones para poder abrir. Y en este ámbito hemos conversado el día de ayer con gente de la Ceremi de Salud Metropolitana. Para ver cuáles son los requisitos para poder hacer esta actividad de la manera normal. Y ellos nos reciben muy, muy buen chileno, muy buena onda. Pero nos piden requisitos que son exagerados a nuestro entender y muy difíciles de cumplir. Se nos piden 30 litros de agua por persona y homologan una norma que es para los trabajadores. La llevan a los clientes. Y además no es solo cualquier agua, digamos. Obviamente es agua potable o potabilizada. Y tiene que tener la presión suficiente en el sistema para encender un cálifon. O sea, tiene que ser comprensión y además tiene que haber agua caliente. Cosa que es, al menos en el rubro de la diversión nocturna como las discotecas, baré, pub. Es un requisito absurdo. Imagínate una discoteca de mil personas tendría que tener más de 30 mil litros de agua. Eso no lo consume un local ni en un mes ni en mucho tiempo. Entonces creo que o es una norma muy antigua, entiendo que es del año 20 y algo, y otro decreto es del año 90 y tanto. O la verdad que no conocen la realidad de los locales nocturnos y no es la voluntad de poder facilitar las cosas para que nosotros podamos abrir. Muchos empresarios están hoy día adquiriendo estanques de esos grandes de 2.000, 5.000 litros, adquiriendo motos, o sea, motobombas o bombas para inyectar presión al sistema. Pero en un sentido de realidad, porque vamos a tener que tener al final camiones aljibes afuera de los locales para poder ir rellenando estos estanques para ocupar los requisitos de la Ceremi. Que en el fondo ya los camiones aljibes son por una parte, pero también el costo en el que tendrían que entrar los locatarios no se justifica abrir un local, ¿no? Porque hay que pagar a las personas que trabajan, más el costo de abrir, eso no compensa, ¿no? Una apertura, por ejemplo, en este tipo de emergencia. Claro, pero nos ponen un fin de semana largo, primer fin de semana largo del mes, que es muy bueno para nuestra actividad. Cuando esto se pudo haber hecho, quizás desplazarlo un día y haberlo hecho sábado, domingo, y aprovechar el lunes que es feriado, y no afectarnos todo el fin de semana, como lo planteaba ayer el dueño de Patio Bellavista en una carta a un diario. Nosotros, hay grupos que han interpuesto recursos de protección, esperamos a ver si hoy día esta medida se detiene, porque aquí hay el acuerdo de dos empresas, una privada, como es Aguas Andina, y una empresa estatal, como Metro, para perjudicar la vida de 550.000 personas en el sector y para complicarle la economía a cientos de emprendedores, de pequeñas empresas, de locales comerciales, que no van a poder abrir en un fin de semana importante del mes. Entonces, ¿por qué esto además se hace de manera tan precipitada, tan impositiva? Aquí los locales tienen contratados artistas, DJs internacionales, que no se contratan de un día para otro, que no se suspenden tampoco actividades de un día para otro, que vienen ya programadas desde ese tiempo, y aquí el costo lo tenemos que pagar nosotros. Entonces, creemos que no es justo. Nosotros aplaudimos en la expansión del metro y todo lo que esto conlleva, pero esto se debió haber hecho con más tiempo de aviso y además de una manera mucho más respetuosa a nuestra actividad, porque aquí nosotros estamos pagando hoy día a nuestro costo la expansión del metro. Y esto, por ejemplo, bueno, fue de un día para otro sin consulta previa, ¿no? Es lo que ustedes señalan, por una parte como para haberse planificado en cuanto a espectáculos, que muchos vienen contratados desde antes, eso por una parte, ¿no? Y lo otro es a quién ustedes responsabilizan directamente como para no haber dañado, no dañar tanto al sector. O sea, yo creo que aquí hay muchos actores que la empresa de Aguas Andinas, obviamente, Metro le pide y ellos, Aguas Andinas es la que hace el corte, pero aquí economía también debió haberse pronunciado. Estamos con 9% de 60 en Santiago, estamos con un IMASEC negativo, y tomarse este lujito de afectar en un fin de semana importante a tantos locales, a tantos ciudadanos, me parece que se debió haber tomado con mayor seriedad, con mayor responsabilidad, con aviso previo, haber tomado las medidas necesarias, quizás haber ocupado otros días de la semana y no solamente un largo fin de semana, largo además con un feriado el día lunes. Entonces, como te digo, yo creo que no es justo que a nosotros se nos meta la mano al bolsillo para el desarrollo de una empresa con fines de lucro, como es Metro, y con la irresponsabilidad de otra empresa con fines de lucro, como es Aguas Andinas. Entonces, creo que estas cosas se dieron a derecho de otra manera, ojalá prospera el recurso de protección que se interpuso, ojalá nosotros pedimos audiencia con la superintendencia de servicios sanitarios, porque ayer no tuvimos una respuesta favorable de la Seremia de Salud, y por lo tanto ver que desde ahí esta cosa se cambie, mejore, se modifique, se traslade a otras fechas con más tiempo de aviso, para nosotros poder programar nuestra actividad. O sea, creemos que o se relajen a condiciones posibles la posibilidad de abrir los estanques. Nosotros también es un gasto, comprar estanques, comprar bombas, tener camiones de agua, aljibes de agua certificada, para que vayan rellenando los estanques, es un gran costo para nosotros, y creemos que alguien se tiene que hacer cargo de aquello, y alguien tiene que relajar las medidas para que, si bien no se produzcan crisis sanitarias, nos atengamos a la realidad de los locales. Nadie va a un local, a una discoteca a ducharse, ni a tomarse el agua del baño, se hace con discreción, podemos poner guardias para el consumo responsable del agua en los baños de las discotecas, de los cabareos, de los pubs, pero que nos permitan abrir. Un fin de semana como este representa en la economía de un local cerca del 30% de los ingresos. ¿Cuándo podrían saber lo del recurso de protección que ustedes interpusieron? Porque esa es la idea de evitar el corte. Esperamos que hoy día, porque ya mañana comienza este corte, y como te digo, es un tremendo golpe a una actividad que ya viene complicada por temas de pandemia, por temas de seguridad pública, donde la gente está saliendo menos, y por temas económicos también, donde la gente está saliendo menos, o cambió sus hábitos de salida post-pandemia. Ya la gente está mucho más haciendo actividades en sus casas, y lamentablemente la vía nocturna, si usted recorre Bellavista, van a ver una cantidad enorme de locales en arriendo, porque la actividad está complicada. Entonces, más encima, pegarnos este nuevo masazo, producto de una decisión precipitada a nuestro entender, sin previo aviso, sin coordinación, creemos que no hay un grado de justicia en esto, y no es, o alguien se hace cargo, o alguien relaja las medidas, porque ayer se nos amenazó con que la Ceremi va a fiscalizar, que la inspección del trabajo va a fiscalizar, entonces, nos están tratando de ahogar por todos lados, y creo que, al contrario, debiera haber un ánimo de conversar, de solucionar, y de facilitar las cosas para que podamos abrir. Bien, nos vamos a quedar bien atentos, esperando también lo del recurso que han interpuesto, y esperando que si esto se concreta o no finalmente. Gracias, Fernando, por hablar con nosotros esta mañana. Gracias, Frecia, buenos días.